Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hacer esta reunión informativa para informaros un poco de la situación del baremo de méritos que sabéis que salió publicado el viernes. A última hora sacó la Dirección General de Personal la valoración de méritos de todas las personas aspirantes que participáis en este procedimiento de concurso de méritos. ¿Vale? Sabéis, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, que eran 26. Lo primero decir que en este baremo únicamente aparecen las personas que han elegido como primera opción Comunidad Valenciana. ¿Vale? No aparecen las personas que han participado en alguna de las otras 13 comunidades autónomas como primera opción. Esas aparecerán cuando el Ministerio publique la lista, digamos, la lista consolidada de aspirantes, la lista provisional de aspirantes seleccionados. De momento solamente aparecen las personas que han solicitado como primera opción la Comunidad Valenciana. Lo que os comentaba, 26.000 personas, 42.000 solicitudes. ¿Vale? Así que podéis imaginar el volumen de tramitación que ha habido que hacer. En principio, el criterio que ha seguido la Dirección General de Personal es siempre hacer la baremación más favorable al aspirante. ¿Vale? Es decir, de la manera baremar siempre todos los méritos de la forma que haya sido, que resultase más favorable. Eso ya se indicó en las primeras reuniones, pero en la última concretamente del 22 de marzo, que fue la última que tuvimos, ya nos lo dijeron expresamente. Nosotros en la zona de afiliados de la web vamos a subir dos documentos. Un documento con un modelo de reclamación genérico, ¿vale? Las reclamaciones sabéis que se extienden desde hoy hasta el día 20. Hasta el día 20. Por la mañana. Ojo, porque no es el día 20 todo el día, sino creo que es el día 20 hasta las 9 de la mañana. Entonces, hay un enlace en la propia convocatoria que te lleva al trámite de reclamación. Entiendo que no he podido entrar todavía, pero entiendo que el trámite va a ser similar a un trámite Z. Directamente entras en el enlace, pinchas el enlace y te lleva un enlace como el trámite Z, un expone y solicita y se puede ajuntar documentación. La documentación que se puede ajuntar es toda la que queráis, ¿vale? Toda la que queráis. Pero tened en cuenta que en principio, en principio, no se puede ajuntar documentación nueva, ¿vale? No se puede ajuntar documentación nueva, salvo supuestos en los cuales se quiera hacer algún tipo de aclaración o se ponga de manifiesto algún error, algún error aritmético de hecho a la hora de confeccionar el baremo que permita subir esa esa reclamación, esa documentación. Pero en principio ya os digo que la aplicación va a permitir que subáis documentación, ¿vale? Por tanto, será el mismo sistema que el trámite Z. Identificación con certificado de usuario, firma digital, clave pino, como queráis. Los datos, expone y solicita, documentación que se adjunta, pago no hay, comprobación de que está todo correcto y la firma a través de la autofirma. De hecho, claro, aquí se, es decir, ahora cuando abramos, bueno, podéis empezar ya si queréis el turno de preguntas a través de YouTube y las iremos, a través del chat de YouTube y las iremos contestando. En principio hay gente, digamos que hay situaciones que son recurrentes, ¿vale? La primera de ellas que se nos ha planteado son las personas, es decir, las titulaciones de ingreso, ¿vale? Sabéis que tanto la convocatoria como posteriormente en las reuniones que hemos tenido con la Dirección General de Personal, se nos hizo hincapié en que la titulación, las personas que tenían más de una titulación, siempre te tenían que acceder con la titulación de ingreso, con la titulación de requisito, ¿vale? Es decir, pongo un ejemplo sencillo. En FOL, que es una especialidad de secundaria, a FOL se puede acceder con una diplomatura, ¿vale? A FOL y a muchas otras especialidades. Entonces, una persona que tuviera una diplomatura y una licenciatura o un grado, necesariamente tenía que acceder con la licenciatura porque el grado es una titulación equivalente, perdón, la diplomatura es una titulación equivalente que solamente se podría alegar en defecto de la licenciatura o el grado. Bien, parece ser que hay gente que se le ha baremado la titulación, es decir, normalmente eso conllevaba a que la titulación de requisito no pudiera ser valorada posteriormente como mérito. Parece ser que ha habido gente que sí que se le ha baremado así, es decir, han podido alegar la titulación equivalente como titulación de ingreso y la titulación de requisito, ¿vale? El grado, la licenciatura, etcétera, como mérito. Hemos hecho un documento exclusivo para esas personas, para que lo reclamen y luego hemos hecho un documento genérico de reclamación del resto de situaciones. Nosotros, a raíz de decir, hemos ido recibiendo ya este fin de semana numerosos correos, whatsapps, en fin, os habéis puesto en contacto con nosotros de muchas maneras para contarnos los problemas que habéis tenido, pero claro, son circunstancias personales de cada uno que, bueno, pues no me han baremado esto, no me han baremado lo otro, pero en principio son, digamos, situaciones que habrá que alegar e intentar resolver. Pero no tenemos constancia, salvo de esa que os comento, de una situación generalizada. Todas las situaciones que podamos tener generalizadas las pondremos en conocimiento, al margen de que vosotros, por supuesto, debéis hacer las reclamaciones, pero todas las pondremos en conocimiento de la Dirección General de Personal para que nos informen de qué criterio se ha seguido en esos supuestos en los cuales se ha baremado de una manera distinta a unos aspirantes y a otros, ¿vale? Pues vamos a empezar, si os parece, con las preguntas y me vais diciendo. Primera, Teresa Rodríguez pregunta, ¿cómo se desempata? Se desempata por los apartados del baremo, ¿vale? Se desempata, primero, puntuación del apartado 1. Del apartado 1 completo, es decir, toda la experiencia docente. Si ahí tenemos 7 puntos, bajamos al apartado 2, ¿vale? Apartado 2, formación académica, 3 puntos. Si ahí tenemos 3 puntos, bajamos al apartado 3, formación permanente, 5 puntos, ¿vale? Si ahí también tenemos 5 puntos, empezamos en el 1-1. Y en el 1-1 sabéis que el 1-1 es el servicio prestado en el mismo cuerpo y especialidad. Veríamos ahí la puntuación. Si hubiera empate 1-2, si hubiera empate 1-3, si hubiera empate 1-4. Si siguiera el empate, seguiríamos con el 2-1, 2-2, 3-3, etc. Y si al final hubiese empate a todo, pues entonces se desempataría con los servicios totales, no del baremo, sino los servicios totales prestados en el mismo cuerpo y especialidad a la que nos presentamos, ¿vale? Esos son los criterios de desempate que vienen en la convocatoria. Diversidad funcional. Se supone que era para quitar a la gente en fraude de ley, pero se han tenido en cuenta todos los títulos, más los títulos que la experiencia. A ver, la experiencia docente contaba hasta 7 puntos y los títulos contaban hasta 3. Evidentemente, la experiencia docente al final ha tenido más peso que la formación académica en aquellas personas que han podido completar esa formación, esa formación, esa experiencia docente. Paula AGB, no entiendo por qué en el apartado 3-1, si supuestamente cuenta 2,5 puntos por procedimiento selectivo aprobado, solo me cuenta 2 puntos. Gracias. 2,5 puntos por cada procedimiento selectivo aprobado de oposiciones de la misma especialidad convocadas después del 2012. No sé si era tu caso. Eso se incluía de oficio, si las aprobaste en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Si es el caso, reclámalo. Pero son oposiciones del mismo cuerpo y especialidad realizadas a partir del año 2012 inclusive. No me han contabilizado la experiencia profesional en otras comunidades autónomas. ¿Qué documento hay que presentar? No sirve la hoja de servicios. Sirve la hoja de servicios. Es la hoja de servicios lo que hay que presentar. Presenta la alegación y sube nuevamente la hoja de servicios porque en principio te lo deben contar. Unicornias Power Girl. Buenos días. No me enviaron a tiempo a la hoja de tiempo trabajado en la chinesidad de Cataluña. Sabemos que ha habido problemas con la hoja de servicios de Cataluña. A nosotros, en la reunión que tuvimos el 22 de marzo, ya pusimos ese tema y ya le dijimos que nos costaba que había gente que iba a tener problemas con eso porque no se había llegado. Nos dijeron que hasta donde se había, todo el mundo la había recibido, pero vamos, parece ser que hay gente que no la ha recibido. Apórtala, presenta la alegación y apórtala porque como los servicios son prestados anteriormente, presenta la alegación y apórtala. Luis A.P., si has participado en varias comunidades, ¿cómo sabes que te han seleccionado en las otras comunidades? Vale, a ver, el tema de las diferentes comunidades. Yo os explico. Personas que han participado en el mismo, es decir, en este procedimiento, ¿vale?, en comunidades distintas, en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades distintas. No estoy hablando ahora de Cataluña, ¿vale? Cataluña vamos a dejarlo al margen que ahora entraremos. En ese caso, si os han seleccionado por más de una especialidad del mismo cuerpo, no se os puede nombrar funcionarios de carrera por más de una especialidad del mismo cuerpo. Entonces, en ese caso, tenéis que tener en cuenta lo siguiente. La Comunidad Autónoma, no sé, es decir, la Comunidad Autónoma ya la habéis elegido, ¿vale? La Comunidad Autónoma de vuestra elección ya la habéis elegido a la hora de hacer la inscripción porque ya habéis ordenado por preferencia la Comunidad Autónoma en la que participáis. 1, Comunidad Valenciana, 2, Andalucía, 3, Baleares, 4, La Rioja, 5, Castilla-La Mancha, ¿vale? Lo que ahora elegiréis si os seleccionan por más de una comunidad, por más de una especialidad, es la especialidad. Por ejemplo, si yo me presento a folia Administración de Empresas y me seleccionan en las dos, en la misma o en distinta Comunidad Autónoma, cuando se publique el listado provisional de aspirantes seleccionados, no el baremo provisional que es lo de ahora, sino el listado provisional de aspirantes seleccionados, tendré 5 días para elegir qué especialidad quiero. Porque si no me manifiesto expresamente, me darán la especialidad en la cual tenga más puntos. Y si tengo los mismos puntos, me darán en la especialidad en la que tenga más servicios prestados en esa especialidad, ¿vale? Por tanto, seleccionado en dos especialidades distintas del mismo cuerpo, en la misma o en distintas Comunidades Autónomas, pero de esas 14, ¿vale? No Comunidades Autónomas, no entran ahí ni Canarias, ni Cataluña, ni nada por el estilo, ni estas que convocaron aparte. Las Comunidades Autónomas de esas 14 tendré, desde la publicación del listado provisional de seleccionados, ¿vale? Que publicará el Ministerio, desde esa fecha tendré 5 días para decir qué especialidad quiero. Si en esos 5 días no me manifiesto, se entenderá que elijo la especialidad en la que tengo más puntuación. Y si tengo la misma puntuación en las dos, se entenderá que elijo la, o mejor dicho, se me asignará de oficio en la especialidad en la que tenga más servicios prestados, ¿vale? Y si tuviera ya los mismos servicios prestados en las dos, pues no sé si se hará a sorteo, o te llamarán por teléfono para que elijas, o no lo sé, ¿vale? Pero vamos, digamos que con esos criterios de desempate debería ser suficiente. Si me equivoqué y puse el C1 de inglés de la EOI registrado en Ovidoc también en el 2.5, en el 2.42 y hago reclamación, deben subsanarlo según el procedimiento administrativo. En teoría, ellos deberían haber, es decir, ellos te lo deberían haber arreglado ya de oficio, ¿eh? Ellos te lo deberían haber arreglado ya de oficio cuando presentaste la solicitud. Por tanto, me imagino que se les habrá pasado, sí, 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 presenta la solicitud y que lo subsanen y que lo muevan de sitio. Pero ya te digo que en principio te lo deberían haber corregido ya de oficio. José Enrique Starlic, buenos días. ¿Por qué equiparan las diplomaturas y las licenciaturas para APS? Para PT no lo entiendo, pero para APS, a ver, porque son las titulaciones que antes eran titulaciones de PT que han pasado a APS. Por eso se permite participar con una diplomatura, ¿vale? Porque hasta ahora se permitiría participar con una diplomatura. TTP, en educación física ¿puedo usar una diplomatura de licenciatura como mérito? No. Educación física no permite el acceso con diplomatura, si no recuerdo mal. Solamente se puede elegir como titulación de ingreso la licenciatura. Eliseo, si sospecho que una persona delante de mí la han baremado con puntos de más, ¿qué debo hacer? Si sospecháis que alguna persona no se le ha baremado bien, este es un procedimiento de concurrencia competitiva. Es decir, esto es la guerra, ¿vale? Aquí vale todo. Entonces, si yo estoy en una especialidad, sobre todo si es una especialidad no muy grande, que más o menos nos conocemos todos o es gente a la que yo conozco porque ya somos interinos de tiempo y sé más o menos su currículum académico cuál es y su, en fin, su bagaje de puntos más o menos lo puedo intuir porque, en fin, de otras oposiciones que nos hemos presentado más o menos lo controlo, lo que tengo que hacer es presentar alegaciones contra la puntuación de esa persona, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que me presento a la misma posición que a Juanvi y veo que a Juanvi lo han baremao de más. Pues entonces presento alegaciones diciendo, Juan Vicente Díaz, se le ha puntuado mal este apartado y se le tiene que reducir 0,5 puntos porque se le ha puntuado un... el C1 de la Escuela Oficial de Idiomas de Chino, ¿eh? Y Juanvi de Chino no sabe decir nada, ¿vale? Se le ha puntuado mal, que se le baje ese 0,5. Alejandro GR. A ver, ¿dónde está? Espérate que no se me vaya. Alejandro GR. Relarbar emaciones a 6,125 del cuerpo de PT. ¿Se puede reclamar cuando su propósito es a... A 0,125 del cuerpo de PT. ¿Se puede reclamar cuando su propósito es acceder a una plaza de PS? A ver, en la última instrucción que nos dieron, nos dijeron que si os present... es decir, los PTs que os presentabais a PS, ¿vale? Si os presentabais en la misma especialidad, os iban a contar en... bueno, y a sectores singulares, ¿eh? Vale lo mismo a PS que a sectores singulares. Si os presentabais en la misma especialidad, iba a contar en el 1,1 y si os presentabais en una especialidad distinta, en el 1,2. Al principio dijeron que iban a contar en el 1,3, pero parece ser que el criterio final va a ser en el 1,2. Si no es así, reclamad. Cristina Pico. ¿No me han baremado un título de FP de administración y contabilidad? ¿Es porque no tiene que ver con la especialidad? ¿Cuenta dependiendo del año de titulación? Sí. Lo que es posible es que no te lo hayan baremado porque entiendan que con ese título de FP aquí de este es la titulación universitaria, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo que tendrías que hacer es alegar y acompañar el otro título de formación profesional o el bachillerato o el GUP y el COUS si tienen más años que los que hay manes como yo, o cualquier otra titulación que acredite que has podido acceder a la universidad, ¿vale? Porque si no, si solo aportas eso, entenderán que accediste con esa titulación a la universidad y no te la van a contar como mérito. Emigia Grau. ¿La licenciatura equivale a grado más máster? No. María Encarno Martínez. Yo también tengo un problema. No me han baremado, no me han contado la experiencia en centros privados llevando certificado firmado por el inspector de Murcia con datos que especifica la convocatoria. Reclama. Ferran Gil Vidal. En mi especialidad estabilizan 30 plazas. Mi pregunta es si por baremo estoy en el número 32. ¿Puede ser que suba alguna posición si algún compañero cambia de especialidad? Sí. Puede ser que subas o puede ser que bajes. Tened en cuenta que este baremo es es decir, ahora lo que se ha publicado es estrictamente la baremación, ¿vale? La baremación. Os podéis hacer una idea de... A ver, ahora habrá gente que lo tendrá muy bien y que ya prácticamente tendrá la seguridad de que va a estar admitida, de que va a resultar seleccionada porque está muy arriba, ¿vale? Por ejemplo, la persona que tiene, que es la número uno de la especialidad de intervención, que es mi vecina, pues ella ya tiene 15 puntos, la que más tiene, ¿vale? Ella ya puede estar tranquila que vamos, tiene una plaza seguro al 99,99% de posibilidades. Las personas que no habéis llegado, pues ya sabéis que no habéis llegado y tenéis que estudiar para la oposición. Pero luego están los que estáis ahí entre Pinto y Valdemoro, ¿eh? Los que estáis unos puestos por encima, unos puestos por debajo de la nota de corte, que tampoco es una nota de corte, ¿vale? De la puntuación que ahora marca, digamos, la línea entre los seleccionados y no seleccionados, pero la línea ficticia, ¿eh? Porque esa línea en realidad no es nada. Tenéis que tener en cuenta que esto puede variar por, primera, las reclamaciones que se hagan, que habrá gente que, lógicamente, muchos de vosotros vais a reclamar, muchas reclamaciones se estimarán y la puntuación variará. Segunda, la gente que venga de otras comunidades autónomas, es decir, la gente que haya elegido como primera opción otra comunidad autónoma y no aparece en este listado, ¿vale? Pero se incorporará cuando se publique el listado provisional de seleccionados, por tanto, esa gente también cuenta y esa gente también puntuará. Y es posible que pase por delante y haga subir la nota de corte. Y tercera, tenéis que tener en cuenta, además, que, ya no sé qué iba a contaros, es decir, las tres posibilidades de cambio son esas. Primera, las modificaciones que haya de las reclamaciones. Y segunda, la gente que venga de otras comunidades autónomas, ¿vale? Por tanto, digamos, ah, y la tercera es la gente que, estando seleccionada, ya sabía lo que quería decir, la gente que, estando seleccionada en varias especialidades, elegirá una, no puede elegirlas todas. Por tanto, liberará una plaza, digamos, en aquellas especialidades en las cuales ha resultado seleccionada, pero no opta, ¿vale? Por tanto, Ferran, pues sí puede ser o no. Estás ahí un poco en el limbo. Ya sé que es un fastidio, pero estás ahí un poco en mitad. O simplemente, a ver, ¿dónde está Ferran que lo preguntaba? A ver. Ferran Gil Vidal. O simplemente en las listas finales se contabilizarán 30 plazas a partir de 31.70 en cuenta. En las listas finales, sí, ¿eh? Las reclamaciones, es decir, las listas variarán en la provisional, no en la definitiva. La definitiva ya es inamovible. La definitiva ya es inamovible. TTP. ¿Esta es la puntuación nacional o solo valenciana? No, no solo del baremo de la comunidad valenciana, de las personas que han participado como primera opción comunidad valenciana. Mari Carmen, fíjese. Soy maestra de inglés. Con la puntuación provisional estoy la 104 de 223 plazas. Entiendo que no tendría plaza, puesto que falta saber si en otras comunidades autónomas han elegido nuestra comunidad. Pues no lo sé, Mari Carmen. Ni te puedo decir ni que sí ni que no. No, no lo sé. No, no, no puedes entender ni que la tienes ni que no la tienes. Estás un poco lo que decían en esa situación de indefinición, en ese limbo. TTP. ¿Hasta qué fecha es la experiencia docente? Hasta el 20 de diciembre. 20 o 21 de diciembre, no recuerdo. Nacho Quesada. ¿Dónde puedo ver qué cursos son válidos en el apartado de otros méritos? Ya que no me han contado todos los cursos que puse. Los cursos tenéis que ir a la orden 65-2012, que habla de la formación. Sandra Alarcón. No me han contado la experiencia docente en Cataluña. Reclámalo con hoja de servicios. Diversidad funcional. Te ha saltado mi pregunta. Pues repítemela, porfa. Si me la ha saltado, lo siento. Repítemela. Cristina Sempere. A ver. Espera que baje. Buenos días. Yo tengo la licenciatura en Filología Inglesa que puse como requisito y aparte una diplomatura de turismo y no me la han contado. No sé por qué motivo. Es posible que no te hayan contado la diplomatura de turismo porque si tú utilizaste la diplomatura para hacer la licenciatura, ¿vale? Se ha entendido que es como el primer ciclo. Si tú solamente hiciste el segundo ciclo de la licenciatura, no te la habrán contado con eso. Por eso. Si hiciste la licenciatura completa, en ese caso sí, aún con validaciones, ¿vale? Pero empezando desde primero, en ese caso reclámalo para que te lo cuente. Sandra Larcón. Supongo que hay que entregar un documento específico. Refrescame la pregunta porque no sé de qué. David Velda, no me han baremado el C2 de inglés en el apartado 2.5 de dominio de idiomas extranjeros. Tengo acreditado en consellería el título alegado es IELTS. Pues reclámalo. Diversidad funcional, ¿dónde están las plazas de reserva? De reserva de diversidad funcional en la comunidad valenciana no había reserva de diversidad funcional en el concurso de méritos. Solamente habrá en el concurso oposición, pero en el concurso de méritos no se reservaban plazas de diversidad funcional. Alejandra Pacheco. Solo me han puntuado los puntos que tenía de oficio, nada de la región de Murcia. Reclámalo. Manuel Esteban. Hola, me han rechazado los cursos de formación que realicé hace 15 o 20 años, pero presenté el título correspondiente. Pues reclámalo. Si reúnen los requisitos, te lo deben contar. Carmen Amillana. No me han contado el C2 de valenciano de la EOI, aporto certificación de notas. Pues te lo deberían contar. Reclámalo también. Monsesoria. A la hora de realizar la reclamación y la opción de tipo de reclamación y recurso, no sale la opción de reclamaciones a las puntuaciones provisionales del baremo. No sé si es un error del sistema. No he podido entrar todavía a verlo. No lo sé. Sara Secas. A mí no me han contado bien la experiencia docente en otras especialidades. Tengo que presentar toda la documentación de todos los apartados otra vez o solo la documentación de ese apartado. A ver, presenta la documentación del apartado que quieres que te corrijan, ¿vale? Del que quieres que te modifiquen la puntuación. Alfredo Pérez Real. Entiendo que la complicación es máxima cuando hay muchas personas que han participado en varias especialidades. Tendrán que elegir especialidad. Sí, las personas que, repito, a las personas que resulten seleccionadas en más de una especialidad, tendrán que elegir esa especialidad. Lo que no os elige es comunidad autónoma. Repito, la comunidad autónoma ya la elegisteis en su día, ¿vale? Ya la elegisteis en su día. Es decir, si elegisteis la opción 2 Madrid y la 3 Castilla-La Mancha y os da la puntuación para las dos, no os van a dar a elegir. Os asignarán Madrid directamente, ¿vale? Lo que pasa es que si tenéis, por ejemplo, la opción Madrid de una especialidad y comunidad valenciana de otra especialidad, ahí de esas dos especialidades sí que os darán a elegir, sí que deberéis elegir en el plazo de 5 días. Y, lógicamente, al ser comunidades autónomas diferentes, la elección de la especialidad acarrea la elección de la comunidad autónoma. Pero dentro de la misma especialidad nos van a dar a elegir comunidad autónoma. Os darán en la primera en la que os den la plaza, en la primera de las que ya elegisteis en su día. A ver, Alfredo Pérez Real, ¿cuántas veces repetirá el ministerio la elección? Pues al elegir sale la lista y volverá, sube la lista y volverá a suceder en ciertas personas que tengan más de una especialidad adjudicada. Una vez, es decir, lo que dice la convocatoria es que se publica ese listado provisional de seleccionados y las personas que tengan más de una especialidad, que hayan resultado seleccionadas en más de una especialidad del mismo cuerpo, eligen. Ya está, eligen, eligen esa especialidad, se recalcula con el resto y ya está. Teresa Rodríguez, en PT me han contado 7 puntos, la experiencia en mi especialidad en primaria 3,5. ¿Es correcto? Sí, sí. Mismo cuerpo, especialidad, 0,7. Mismo cuerpo, distinta especialidad, la mitad, 3,5. Es correcto. Luis Castellano, o sea, aparte de las modificaciones por nuestras reclamaciones, ¿qué puede suceder que cambie la lista? ¿Que vengan de otras comunidades? Sí, básicamente, que vengan de otras comunidades. Puede moverse, por lo que os digo, por el hecho, es decir, ahora las opciones de plaza no afectan porque no se han publicado los listados. Es decir, este listado variaría si se incorporaran a él toda la gente que participa de otras comunidades autónomas. ¿Vale? Variaría seguro, necesariamente. ¿Vale? Y es posible que en muchas especialidades o en algunas especialidades la nota de corte subiera. Isabel Oltra, ¿qué pasa con la baremación de gente que hemos prestado servicios en FP? ¿Han cambiado la forma de baremación? ¿En qué especialidad cuenta? En la especialidad, en principio cuenta en la especialidad por la que os llamaron de la bolsa. Es decir, aunque hayáis prestado servicios en escuelas de adultos, os adjudicaron por la bolsa que fuera. Es decir, yo soy de FOL y puedo impartir ciencias sociales en escuelas de adultos. ¿Vale? Si a un interino de FOL lo llaman de la bolsa, es decir, le adjudican de la bolsa una plaza en una escuela de adultos para impartir ciencias sociales, la puntuación será en la especialidad de FOL, que es la especialidad de la bolsa. Aquiles. Título de Aptis, ¿no me han valorado válido hasta febrero? ¿Cómo lo alego? Vale, los del título de Aptis, que eso lo quería comentar. A ver, si entráis en Acles, ¿vale? En Acles hay como dos tablas. Hay una tabla que es una revisión del 14 de septiembre del 2020 y una revisión que creo que es de febrero del 2023. ¿Vale? No recuerdo el día. ¿Qué ocurre? Que en febrero del 23 sacaron el Aptis de Acles, pero en la de septiembre del 20 estaba. Entonces, yo la reclamación la haría de la siguiente manera. Acompañaría las dos tablas, que las tenéis, ya os digo, entráis en Acles y ponéis tabla 2020, tabla 2023 y os aparecen las dos. Y entonces, la alegación es, yo participo y yo el mérito, el 21 de diciembre o el 20 de diciembre, que no recuerdo cuándo fue, la fecha en que terminó el plazo de presentación de solicitudes y de méritos, el Aptis estaba dentro de Acles. ¿Vale? Por tanto, en esa fecha el mérito estaba cumplido. Por tanto, se debe contar. No hay que confundir eso que dice la convocatoria de los requisitos de participación se deben mantener a lo largo del procedimiento selectivo. Los requisitos de participación, no los méritos. Los méritos tienen que estar perfeccionados en la fecha de finalización de la presentación de solicitudes. Si en la fecha de finalización de presentación de solicitudes el Aptis estaba dentro de los certificados que reconoce Acles, se debe contar. De hecho, esa consulta la haremos expresamente a la Dirección General de Personal, porque no lo han contado. Pero, en principio, ya os digo, yo la reclamación la plantearía de esa manera y ajuntaría los dos documentos. Tenemos el certificado del 2020, o sea, el certificado me refiero, la tabla de Acles del 2020 y la tabla de Acles del 2023. Tony Sotos. No me han baremado curso del CERVEF que hice. Es que los cursos son de las administraciones educativas o de las universidades. Entonces, por eso es probable que no te lo hayan baremado. En conservatorio no se ha baremado el título profesional en formación académica de una especialidad al presentar el título superior de otra especialidad. ¿Por qué? Pues porque es posible que ese título, que tu título superior sea del plan del 66. Y en el plan del 66 el título profesional era requisito para obtener el título superior. Por eso no se habrá contado. Reclámalo si quieres, pero es posible que sea por eso. Si es del plan del, ahora no me acuerdo si es del 2004, creo recordar que es el siguiente, es que ya no me acuerdo, del nuevo. Ahí sí, porque ahí no era requisito para obtener el superior, no era requisito el profesional, ¿vale? Pero si el plan es del 66, el motivo es ese. Zoela, ahora no cuento. No me han contado la FP, tengo los títulos jardín de infancia y administrativo. Con jardín de infancia hice la carrera. Pues adjunta los dos títulos y di que con el que no hiciste la carrera te lo tienen que contar. Unicornias Power Girls, muchas gracias. De nada a vosotros, diversidad funcional. Estoy de las 100 primeras en bolsa y no he pasado. Pues depende de la especialidad. Irene Sofía. Yo jo, era Clemente. Especialidad peluquería. Ya no me han puntuado bien la nota media tampoco me han tenido en cuenta la diplomatura en ciencias empresariales. Parece que han cogido como título de acceso la diplomatura. Eso es lo que tenemos que terminar de valorar. El título de ingreso en las peluquerías de sectores singulares, si no recuerdo mal, el título de ingreso es la diplomatura. Por tanto, en principio, el de técnico no lo deberían contar. Aunque he recibido informaciones de que sí que los han contado en otros casos. También presenta la alegación y, no obstante, haremos las averiguaciones y, en función de la información que nos dé, os la haremos llegar. Isabel Sánchez pregunta. En el 231 no me han contado el primer ciclo de una segunda licenciatura. Me comentan, compañeros, que puede ser por tener algunas asignaturas convalidadas. ¿Sabéis algo al respecto? La convocatoria esta no decía nada de convalidaciones, por tanto, te lo deberían contar. Si es una segunda licenciatura, te lo deberían contar. Diversidad funcional. Me ha pasado mucha gente con menos experiencia. Sí, con menos experiencia, pero probablemente tendría más méritos en los otros apartados. Maite Ríos. No me han contado la experiencia en el centro de los privados enseñanzas oficiales de instrumento. Tengo que volver a enviar los certificados firmados por el inspector. Vuelve a enviarlos, vuelve a presentarlos y reclama. Pepe. Hola. Eduardo, hola, Pepe. ¿Cuándo sabremos si hemos sido seleccionados? En la definitiva, puesto que la gente está en varias especialidades. En realidad, en la definitiva, por lo que os comentaba, porque hay que esperar a la gente que venga de otras especialidades, de otras comodidades autónomas, y luego, en el caso de que en la provisional haya gente que resulte agraciada con una seleccionada en una especialidad, en más de una especialidad del mismo cuerpo, va a tener que elegir. Por lo tanto, va a liberar otras especialidades. Entonces, en realidad, está la definitiva, con certeza. Ya os digo, con certeza, salvo los que estén muy arriba y los que estén ya, que sepan que no les va a llegar, los que estéis más o menos en el mare magnum este de puntuaciones, sobre todo, hay especialidades en primaria, hay especialidades que hay como 90 personas empatadas en la nota de corte actual. Por tanto, hasta que no salga la definitiva, no se va a poder saber. En primaria me refiero en el cuerpo de maestros. Pedro Sempere, buenos días, una pregunta. Considero que no han puntuado correctamente los méritos de la Comunidad Valenciana. Cursos de Ovido, que son de 30 créditos y 30 horas, no han sido puntuados a 0,5. No, 30 horas son 0,2, lo dice la convocatoria. Sancho, no me han contado un curso de FP Tengo 2 donde accedí a la carrera, el otro no. Pues reclámalos, por eso te digo, preséntalos los dos y reclama para que al menos te cuenten uno. Isabel Sánchez pregunta, en la resolución no se indica nada respecto a las convalidaciones de otras titulaciones. La convocatoria no dice nada de convalidad. Juan Velasco, ¿cómo se puntúan los cursos de formación permanente para obtener un 0,5? Pues cursos de 100 horas, 0,5. ¿Vale? Ese curso te da 100 horas. Y cursos que puedas sumar, cursos de más de 20 horas que puedan sumar 100, también cuentan 0,5. Nuria, buenos días, buenos días. Ángel Martínez Escutia, hola en el apartado 2. 2.2.2. Tengo el título oficial de máster. Real Decreto 1062 de 5 de agosto. ¿No me lo han contado? ¿Por qué? Pues no lo sé. Presenta reclamación. Para saber si los títulos de máster son oficiales, podéis entrar en la página del Ministerio. Ponéis en Google consulta de títulos oficiales. Y ahí os aparecen los títulos oficiales que tenéis vosotros. Es decir, si tenéis un máster y dudáis de si ese máster es o no oficial, ¿vale? Entráis ahí y ahí os aparecen los títulos universitarios oficiales. No sé por qué yo hice la prueba ayer y me vi los míos, ¿vale? Es posible que haya sido un defecto en la acreditación porque no hayáis aportado el título o solo hayáis aportado el certificado de notas o si no tenéis el título porque es reciente no hayáis aportado el certificado de haber abonado las tasas de expedición, ¿vale? Pero si no es el caso y lo consideráis que tenéis bien, reclamáis. Sandra, pero en la convocatoria no pone que tengas que acceder con la titulación de ingeniería. ¿Tienes ingeniería técnica también? O yo no lo he encontrado. Sí, la convocatoria dice expresamente que hay que acceder con la titulación. Es decir, que la titulación equivalente solo se puede acceder en defecto de la titulación de ingreso, ¿vale? Lo que ya no sé es al final qué criterio han seguido, pero ese es el criterio de la convocatoria. Eso es lo que dice la convocatoria y eso es lo que nos han estado diciendo en todas las reuniones que hemos mantenido varias con la Dirección General de Personal. Nuria, buenos días. ¿Cómo se desempata si tenemos los mismos puntos y la misma antigüedad en la especialidad a la que queremos acceder? Como os decía, se va desempatando por el VAREM. Primero apartado 1, luego apartado 2, luego apartado 3. Si en cada uno de esos apartados hay empate, subapartados. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Y en última instancia, servicios prestados en el cuerpo y especialidad en cuestión. Elena Ríos. Cursos que quitaré enseguido. Tengo muchos de 20 y 30 créditos y no me los han baremado. Los de 30 créditos en principio, según los requisitos, te los deberían haber baremado. Los de 20 no, salvo que los hubieras podido agrupar para que sumaran al menos 30. Diversidad funcional. Los cursos o seminarios que habéis hecho en AMPE no me han contado ninguno. aún poniendo que son de la U de la U.S. Católica, pues te los deberían contar reclama diversidad funcional según ley 65 no es la orden 65-2012 Agus, buenos días, la capacitación valenciana no puntúa dentro de los cursos de formación porque es una formación de más de 100 horas la capacitación no contaba, ya lo dijimos desde el principio, ya nos lo dijeron que la capacitación no iba a contar que si queréis si queréis ponerla, pues podéis ponerla por si acaso colaba por lo de las 100 horas pero en principio ya nos dijeron que no iba a contar en cualquier caso, reclamad, los que no estéis de acuerdo reclamad Agustín Gil Benajes, no me han contado el temps treballat de de PV el temps a la concertada tot i tindre el paper signat pel inspector del centre de habilidad de valor com sé que está mal com he de reclamar es dos casos, fent una reclamació vale, fent una reclamació indican que se tabaremate incorrectamente ni son los dos apartats y tornan a juntar la documentación Isabel Ultra en la hoja de servicios prestados en Valera no figura el nombre de la especialidad solo el código y no me lo han baremado en la especialidad que toca pues eso es un problema eso es un problema gordo mira a ver si puedes tener las credenciales de toma de posesión donde aparezca la especialidad y lo aportas Zoe Lara en mi caso infantil no me cuentan mi experiencia trabajada en primer ciclo y presenté hoja de servicios deben de contarlo es que primer ciclo de infantil no son enseñanzas de la LOE entonces por eso no te lo han contado Teresa 23 tengo licenciatura de psicología del plan antiguo año 1991 he contado dos puntos de psicología pero solo me han contado un punto el plan antiguo año dos puntos bueno ah vale entiendo que tienes que lo aportas a ver intentar intentar ser un poquito más más específicos en vuestras preguntas porque si no tengo que lucubrar mucho entiendo que lo aportas como una titulación en el apartado 2-3 vale no es el expediente académico sino que lo aportas con una titulación en el apartado 2-3 en principio el criterio es que si tú has cursado una titulación universitaria completa que no es la alegada como mérito como requisito contaría en el apartado como diplomatura un punto como diplomatura y un punto como licenciatura un punto como primer ciclo y un punto como segundo ciclo si te refieres a eso Ángel buenos días a mí no me han contado las oposiciones aprobadas en la misma especialidad de la región de Murcia reclama presenta reclamación con el certificado de Murcia presenta reclamación Inmaculada Carbono me han baremado la experiencia docente de maestra de región de Cataluña ni cursos de formación allí ni título de ciclo formativo de educación infantil tan solo un 1 de media de la carrera gracias reclamalo todo el ciclo formativo es lo que os digo puede ser que sea por el tema del acceso a la universidad que nos lo hayan contado porque hayan entendido que habéis accedido con esa titulación GON4647 hola los de RELIN nos han contado 3,5 de experiencia laboral pues os lo deberían haber contado reclama Manuel Esteban tengo la misma duda la capacitación valenciana no puntúa dentro de los cursos de formación porque es una formación más de 100 horas repito en principio no contaba pero reclamarlo María José García no tengo claro cómo han puntuado si la primera baremación o la segunda la segunda tenía puntuación de cursos capacitaciones de máster y mi título por el que opto no lo he puesto no entiendo tu pregunta de la primera baremación o la segunda si te refieres a la que salió en navidad eso no era una baremación simplemente lo que aparecía en ahí eran los servicios prestados ya está no era una baremación propia como tal Jorge Calera Rubio accedí a la licenciatura con curso de adaptación desde magisterio no me han contado la nota de licenciatura creo que es porque presenté el certificado en magisterio ¿cómo lo arreglo? en ese caso debes presentar los dos certificados de notas ¿vale? los dos certificados de notas tanto el certificado de magisterio como el certificado de la licenciatura y solicitar la subsanación Raquel Romero hola buenos días me han baremado el apartado 2.4 ni 2.5 títulos apartados EOI B2 y Aptis C1 ¿será error o hay que registrar los títulos originales en algún lugar como el valenciano? el de la B2 de la EOI no lo cuentan y el del Aptis lo he explicado antes es porque entiendo que el problema es que es porque en la última revisión que se hizo de Acles en febrero han sacado el Aptis entonces puede que no lo hayan contado por eso lo deben contar lo deben contar porque en la que estaba vigente cuando vosotros presentasteis es decir el día del cierre del plazo de presentación de solicitudes el 20 de diciembre ese día estaba vigente la revisión de Acles del 14 de septiembre del 20 y ahí sí que se incluye el Aptis ¿vale? reclamarlo otra cosa es si habéis presentado el título traducido el título había que presentarlo una traducción jurada del título que puede ser que algunos no lo hayas presentado porque para para certificaros en los listados estos de capacitación para enseñar en otras lenguas ahí no hacía falta pero para ahora sí que lo ponía expresamente en la convocatoria que había que presentar una traducción jurada entonces es posible que alguno no haya presentado la traducción jurada y por eso no se lo hayan contado Sara Asecas si se han equivocado en un apartado ¿tengo que volver a presentar toda la documentación? no, solo la de ese apartado es solo presentar la documentación de los apartados que queréis que os modifiquen que os baremen María José García mi experiencia era 5.1 por primaria pero me han quitado puntos porque me han contado 11 meses por estar en FP de adultos a ver si fuiste a la FP de adultos pero la bolsa era la especialidad de primaria te tienen que contar la especialidad de primaria María José García creía que eso ya me lo me lo miraban en Ovidoc tengo 1,7 supone que tenía que ser 2 no sé a qué te refieres infantil me presento por infantil con el título de infantil pero además tengo un grado de primaria espera que se me ha bajado esto aquí infantil me presento por infantil con el título de infantil pero además tengo un grado de primaria convención PT y una diplomatura de inglés pero en el apartado 2 solo me han contado 1 título de infantil con el título me presento por infantil con el título de infantil a ver diplomatura en inglés te debería dar un punto el grado en primaria te debería dar un punto y cuando dices me presento infantil con el título de infantil entiendo que es el magisterio infantil por tanto que es la titulación de requisito te deberían haber dado dos puntos entiendo por lo que dices María Carmen no me han contabilizado bien la formación permanente cuando por mi antigüedad tengo los cursos de sobra en Ovidoc y se supone que deberían comprobarlo de oficio pues reclamar si ha habido algún error de ese tipo reclamarlo Patricia Medida mi duda es mi cálculo de experiencia es de 3,5583 solamente me han sumado 3,5 he visto en algunos casos diferentes participantes si tienen más cifras como puedo reclamar que me lo cuenten presentando una reclamación y diciendo que has hecho los cálculos y que te sale esa puntuación Pepe hola Eduardo me he participado yo he participado por otro cuerpo distinto a secundaria me imagino en secundaria estoy con cátedras en proceso si soy seleccionado en EOI puedo aceptar y mantener también el proceso de cátedra si no hay problema aquí les hola Eduardo ¿cómo se hace la reclamación en Ovidoc? no la reclamación tenéis que hacerla si vosotros entráis en oposiciones docentes comunidad valenciana o concurso de méritos comunidad valenciana ahí os saldrá entráis en vuestro cuerpo maestros secundaria sectores singulares escuelas del idioma el que sea y ahí os aparece ya la reclamación reclamaciones y abajo os pone cómo reclamar y vais al enlace que os lleva la reclamación Fran Gorri mi duda es cuando salga la definitiva hay que esperar a que se crucen los datos con otras comunidades sí hay que esperar a que el ministerio haga esa consolidación de los datos Javier Martínez podemos saber qué criterio han seguido en el apartado 1.4 porque presenté certificado de servicios prestados por el inspector y no me lo han contado vuelvelo a presentar no creo que sea una cuestión de criterios puede ser que sea una cuestión que la persona que ha baremado o la comisión haya entendido que no se deben baremar esos méritos pero vuelvelo a presentar Lledo Marza Ramírez buenos días el acceso directo desde vuestra web a la reclamación da error ah pues ahora lo comentaré Ángel Exojo si he conseguido plaza en Cataluña aquí cómo debo proceder para elegirla de la comunidad valenciana puedo tener problemas con las fechas a ver los que ya habéis sido propuestos para ser seleccionados en Cataluña enhorabuena a todos y pensáis barruntáis creéis que también vais a obtener plaza en la comunidad valenciana lo que dice la convocatoria de aquí vale es que si se ha obtenido plaza en una de las comunidades del anexo 1 vale es decir si ha salido es decir si ha salido seleccionado en una en una comunidad autónoma distinta de las del anexo 1 del anexo 1 son estas vale la comunidad valenciana Baleares Galicia Castilla-La Mancha Castilla-León luego La Rioja Andalucía Madrid todas estas que participan ahora si ha salido seleccionado en una comunidad autónoma distinta Cataluña y también sales en el listado provisional de seleccionados cuando se publique ese listado provisional de seleccionados debes hacer un escrito eligiendo donde quieres quedarte vale y si no presentas ese escrito se entenderá que eliges Cataluña vale pero eso cuando salga el listado provisional de seleccionados de momento como dicen los médicos Primul Nil no cree que es lo primero no hacer daño pero en este caso lo primero no hacer nada vale de momento tranquilidad no hay que hacer nada calma ya nos irán dando instrucciones tanto de Cataluña como de aquí cuando llegue el momento ya nos irán dando instrucciones y si no las pediremos nosotros y les acosaremos hasta que nos las den de cómo hacer ese trámite vale pero de momento no hay que hacer nada porque allí estáis propuestos para ser seleccionados y aquí estamos en el baremo provisional estamos todavía lejos de poder descorchar el champaña aquí allí en Cataluña sí allí sí podéis descorchar el champaña el cava comer calsoch y lo que queráis a ver sigo yo Marcelo buenos días se me ha admitido en laboratorio aunque la etiqueta es closed por no acreditar la lengua pero no en física y química en esta no aparezco como ni admitido ni como excluido pues presenta reclamación presenta recurso de reposición ahí ya no es reclamación ahí es recurso de reposición Irene FB para conservatorio no termina de contestar la pregunta con la experiencia laboral de religión en qué apartado cuenta pues en principio debería contar en el mismo apartado es decir si es del mismo cuerpo en el 1-2 y si es del cuerpo distinto en el 1-3 en el 1-1 no puede contar porque no hay ninguna especialidad de religión en la no se convoca especialidad de religión lógicamente vale pero si nos presentamos si hemos dado religión en secundaria y nos presentamos a religión pues debería ir en el 1-2 perdón si hemos dado religión en secundaria y nos presentamos a cualquier especialidad de secundaria debería ir en el 1-2 Arantxa Mariner no me han contado el título de FP y claramente no fue requisito de acceso porque fue posterior a la carrera pues reclámalo y di que que nada que es metafísicamente imposible ni en los capítulos más retorcidos de expediente X existe la posibilidad de tener una titulación acceder a una titulación con otra titulación que has obtenido posteriormente vale Joan Barceló ya reclamé para las provisionales adjuntando justificante de C1 presentado de Dirección General de Política Lingüística pero en una lista se me excluye por idioma y en la otra sigue sin aparecer no sabría decirte Joan si eres afiliado ponte en contacto con nosotros y lo miramos Rubén Martín Peña al ver se confirmó en la última reunión que para primaria van a contarnos los cursos trabajadores en FPA y primer ciclo de la ESO no me han baremado nada a ver en la reunión lo que se nos dijo es que apare es decir se baremaría en función de lo que apareciera en Ovidoc vale en función de lo que apareciera en Ovidoc es decir en la especialidad entiendo que en la especialidad de la bolsa de la cual los llaman es lo que se va a contar eso es lo que nos transmitieron en la última reunión Joan Barceló entiendo que es un caso particular pero hay un indicación o pauta que deba seguir para reclamar de nuevo para la lista de definitivas lo que te digo si eres afiliado ponte en contacto con nosotros y te lo miramos Lledo Marza yo ajunté el bachiller para que me contara el ciclo de educación infantil no me lo han hecho y se han equivocado al sumarme la nota reclama Rosana Ferri ¿se va a reclamar que cuenten las opos aprobadas antes del 2012? no eso ya lo explicamos en su momento eso para eso habría que haber impugnado el decreto para eso habría que haber impugnado el decreto 270 barra 2022 ya explicamos lo que ocurría ya explicamos por qué no se cuenta ya explicamos que hubo tres sindicatos comisiones obreras sujetas y fesif que fueron los que pactaron con el ministerio de este sistema y ahí nosotros poco podemos hacer podéis presentar la reclamación pero no os lo van a contar Sandra con en el punto 24 donde pone baremación de enseñanzas de régimen especial en el título de entrenador nacional nivel 3 ¿se barema en el 242 o en el 245? no en el 242 es escuelas oficiales de idiomas no irá al 245 en su caso Aquiles ¿se puede saber de otras comunidades los que han elegido la comunidad valenciana? no vamos lo desconozco no sé exactamente en otras comunidades cómo está que se ha publicado Cristina Belinchón si no me han contado una capacitación el 3-2 capacitación registrada se no olvidó que tengo que elegir en reclamación o recurso reclamación a las puntuaciones provisionales fase concurso exacto sí Virginia Sánchez Cogoyo pero puede variar en 200 puestos hija pues no lo sé hay 200 puestos pues 200 puestos depende de donde estés si estás es decir si tú estás de las primeras no te va puede variar pero no te debería afectar vamos a ver tened en cuenta que la gente que tenga es decir la gente que haya participado en otras comunidades autónomas haya pedido la comunidad valenciana y tenga muchos puntos es probable que le den la que le den la plaza en esa comunidad en otras comunidades que haya pedido antes o en la comunidad que haya pedido en primer lugar ¿vale? el problema está en la gente que está como vosotros entre Pinto y Valdemoro con una puntuación en la cual hay mucha gente alrededor que ahí pues si viniera mucha gente podría variar aquí en la comunidad valenciana tenemos el requisito de valenciano que eso es una barrera de entrada importantísima ¿vale? porque claro aquí pues eso la gente de Cataluña en principio no debería venir mucha porque la gente habrá sacado la plaza allí porque había muchísimas plazas y lo normal es que hayan sacado es decir la gente que no le ha dado la nota para sacar plaza en Cataluña no le va a dar para sacarla en plaza aquí ¿vale? eso es seguro vamos casi al 100% entonces la gente es decir la gente que esté en Cataluña pero haya pedido primera opción comunidad valenciana ya aparece con lo cual esa gente no cuenta ¿vale? entonces gente de Baleares puede venir también si puede venir pero hay menos ¿vale? luego en fin menos gente que en Cataluña luego la probabilidad de gente es menor también ya os digo que puede venir gente de 200 personas a mí me parece muchas pero bueno podría darse el caso si no tengo ahí no puedo ahí dar datos juguetilandia hola buenos días una duda en diploma especialización en cultura lectura de la universidad de valencia cuentan algún apartado en las oposiciones de 2018 sí que se contó un diploma de especialización en principio no cuenta en ningún sitio no es un máster no es una diplomatura no es una titulación oficial podría contar en el apartado 3-2 si reuniesen los requisitos como formación permanente pero en el apartado 2 de formación académica lo veo difícil aquí les ya lo he contestado María José García después si no pasamos nos quedaremos en ese puesto en la bolsa no no vamos a ver este concurso de méritos no genera acceso a la bolsa es decir las personas aquí es puerta grande o enfermería o nos vamos con la plaza o nos vamos a nuestra casa exactamente igual que estábamos no da acceso a la bolsa la bolsa da acceso el concurso oposición que se celebrará ahora en junio que no es decir de secundaria y otros cuerpos sí ese sí da acceso a la bolsa pero este concurso de méritos no José Enrique Starlich no me han baremado bien lo que he hecho en Madrid y veo que en la hoja de servicios prestados que me dieron en Madrid y en Ovido tampoco me ponen la especialidad en la que trabajé pues es un problema que deberás intentar que en Madrid te hagan algún tipo de certificado para poder acreditarlo o si en las credenciales que tienes de nombramiento si tomas de posesión aparece puedes aportarlo Agustín Gil Benajes si por ejemplo me selecciono una especialidad y la acepte y después se dir después me renuncies posterior estaría en una especialidad B ¿podría acceder a la que está y estoy condenado a la A? no a ver yo el que entenc es que una volta aceptes una especialidad ya has aceptado esa especialidad y ya está ¿vale? en las modificaciones que pueden haber no hay modificación en cascada porque si no estarían frente a este concur sería como lo de Sísifo de la pilota amunt la pilota avall pues igual una volta tú tries una especialidad ya has triat esa especialidad y ya está ya no había posibilidad ya no había posibilidad de que en función del que tríen el salt 3 fasen una altre tor pero que si no estarían fe en tor indefinidamente ¿cree que? Iván Alferez hola ¿cómo se va a solucionar lo de baremar FPA primaria en un apartado diferente al 1-1 dijeron que se iba a solucionar y a mí no me lo han arreglado y a ver repito en principio las instrucciones que nos dieron era que se iba a baremar en función de la especialidad de la bolsa ¿vale? por tanto supongo que reclamad y os lo arreglarán José Enrique y por eso quizás no se por eso quizás no se fían ¿qué se puede hacer? es que no 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 sé exactamente no sé a qué te ah porque me decías lo de la bolsa de Madrid eh presentar mirad a ver si en Madrid te pueden hacer algún título algún documento que te acredite la especialidad o a juntar lo que te digo a juntar las a juntar las tomas de posesión o las credenciales donde venga esa especialidad Ana Beatriz Muñoz me presento a sector singular AMPE me aconsejó poner como requisito la carrera y como otras titulaciones de FP así salía perdiendo puntos pero si lo hacía al revés el tribunal me puntuaría con un cero Ana Beatriz ya te escribí por mail ¿vale? ya te lo dije que presentara la reclamación te dije el sistema que deberías decir lo que lo que lo que nos dijeron y que en fin que nosotros íbamos a averiguar lo que lo que ha ocurrido lo que os hemos trasladado son estrictamente las instrucciones que nos dieron de la dirección general de personal pero no solo las instrucciones de la dirección general de personal sino lo que estrictamente pone la convocatoria o sea que tampoco es que se lo estén inventando ellos sino que exactamente la convocatoria lo dice así si ahora se ha seguido otro criterio vamos a pedir que se siga con todo el mundo ese otro criterio ¿vale? Inma PB para conservatorio también se han contado el título de grado medio como requisito y el superior como otro título lo podría reclamar porque además de grado medio tengo nota podría reclamarlo podría reclamarlo pero ahí hay que ver lo del tema de las convocatorias del 66 si es el plan del 66 o posterior aquí les palas a representarse mucha gente muchas especialidades es lógico que baje la nota de corte yo diría que lo lógico es que suba ¿vale? por la incorporación de gente de otras comunidades autónomas Ana Beatriz Muñoz ahora con el baremo profesional he visto a muchos compañeros que han presentado FP como requisito y como otras titulaciones de carrera han salido ganando en puntuación y no llevan un cero ya te he explicado por qué el tribunal no ha seguido las instrucciones de la convocatoria se ha ido perdiendo ya lo he explicado antes Irene PB en conservatorio ¿por qué no me han contado el título de música de cámara? no lo sé porque está malo es que a ver este tipo de preguntas lo desconozco si es un título que consideráis que se debe baremar reclamar Lola Vaz ¿después cambiarán el orden de la bolsa? en principio no Susana Montesinos este procedimiento no tiene ninguna repercusión en la bolsa no genera ningún derecho a ingresar a la bolsa o sea ninguno Susana Montesinos yo puse como requisito el medio de piano y pregunté a la chenadita no seguimos MT García me presenta matemáticas y tengo experiencia en PT de equipos electrónicos que ahora es de PS me lo han baremado como PT reclamo para que me lo baremen como PS sí reclámalo para que te lo baremen en el 1-2 aquí les tardará mucho en sacar el listado definitivo de baremación cuando está previsto la lista definitiva no hay previsión no hay previsión por ahí leí yo el otro día que se preveía que el listado definitivo de seleccionados definitivo de los definitivos final sería el 22 de junio pero esos listados dependen del ministerio no dependen de la consellería Vidal Guitarte para la nota de la titulación alegada que cuenta en el el rango de notas 0-10 o 0-4 me han contado el rango 0-4 y eso supone medio punto menos en la puntuación total gracias si tu si tu certificado está en 0-10 0-4 te tienen que contar el 0-10 porque es el más beneficioso si solo está 0-4 te contarán en el 0-4 pero si está en los dos te tienen que contar el 0-10 Luis Castellano fuera de otras comunidades no editan el C1 de Valenciano de otras comunidades no editan el C1 de Valenciano para participar en la comunidad valenciana sí Maite Ríos si me dan plaza por concurso en otra comunidad autónoma en el cuerpo de profesores de música y artes escénicas pero en junio oposito en Valencia al cuerpo de secundaria pruebo ¿tenía algún problema para quedarme aquí? no porque son cuerpos distintos ningún problema en absoluto Marta Payá buenos días no me han baremado mi experiencia en otra comunidad autónoma ya me auto baremé con 2.37 y me han contado 0.64 ¿cómo puedo reclamar ya que entregué los contratos de altas y bajas? reclamando aportando la misma a ver si era en el apartado 1.4 deberían haberte lo visado el inspector es posible que sea por eso que no te lo han contado vale en cualquier caso cualquier reclamación vuelves a subir otra vez la documentación que consideres pero si era en el apartado 1.4 en enseñanzas prestadas en centros distintos de la administración educativa o en centros privados o concertados había que aportar ese certificado visado por el inspector Agustín Gil Benajes suscribiros al canal de Ampe y así estaréis informados en todo momento Agustín Gil Benajes si tiene 21 días de trabajo en una especialidad A y en Cataluña no hay 10 días de trabajo en esa misma especialidad equivale a un mes de 30 días ¿entendéis que sería un mes? sí sería un mes Sergi Ortuño ¿podría cambiar el orden de los títulos presentados? es decir en música plan 66 presentar el título de profesor como requisito y el superior como mérito se puede pues a ver en principio no pero prueba a ver en principio no pero como me falta saber el criterio que han seguido por lo que comentaba antes la compañera Ana me falta saber el criterio que han seguido con las titulaciones de requisito y las de ingreso tú preséntalos si te interesa en teoría eso lo podrían haber hecho si sirviera lo podrían haber hecho ellos de oficio pero tú preséntalo Manu es cierto que el 25 de abril saldrá en definitiva de todas las comunidades como han dicho desde Castilla-La Mancha nosotros no tenemos no tenemos esa información desde aquí no tenemos ninguna información de fechas desde la desde la dirección territorial desde la dirección general de personal no se nos ha dado información de fechas puede que sea esa fecha pero puede que no no lo sé me extraña mucho porque tener en cuenta que aquí la el plazo de presentación de reclamaciones termina el 20 de abril del 90 más años que los cocodrilos celtas cortos y yo más años que los caimanes entonces en cinco días me parece decir ya no solo en cinco días publicarlo sino que hay que ver la variación revisarlo mandarlo a informática rehacer los listados publicarlo me da que el 25 de abril a mí me parece aquí muy rápido José Carlos una duda yo tengo muchos créditos hechos en la UCV aparte de la carrera que me saqué el título de valenciano para pero para Madrid me deberían contar como puntos de cursos si reúnen los requisitos sí Enrique Pérez Monzó hola no me han contado la nota del expediente del segundo ciclo de ingeniería puedo reclamar adjuntando el expediente de ingeniería técnica y el segundo ciclo que me da el título de ingeniería el criterio que siguen ellos es que cuando haces el segundo ciclo la nota del expediente es la del primer y el segundo ciclo no solamente la nota del segundo ciclo Teresa Marco por favor ¿puedes recordar cómo se hace la reclamación? Sí entráis en en la web de consellería Google buscáis concurso de méritos estabilización maestros en lo que cuerpo vosotros accedáis y entonces ahí tenéis listado de admitidos y excluidos pincháis y abajo os pone reclamaciones plazo de reclamaciones desde el 3 de abril a las 9 de la mañana al 20 de abril a las 9 de la mañana creo que es el 20 de abril y abajo pone cómo reclamar y ahí tenéis un enlace a cómo reclamar ¿vale? y os lleva directamente a no he podido verlo todavía pero yo entiendo que es un trámite Z dedicado es como el trámite Z pero dedicado a esta reclamación para un poco centralizarlas todas el trámite Z sabéis que es para aquellos trámites que no tienen un trámite específico sigo Silvia Garzón Moya si estás de las primeras en las listas de Cataluña y de Valencia ¿qué debemos hacer? en Cataluña no aparece ninguna fecha para anunciar o agitar al plaza de momento nada hasta que no se publique en Valencia el listado provisional de aspirantes seleccionados Neus Juan Torro ¿puedes repetirlo de los cursos? pues dime exactamente qué quieres que repita porque he dicho ya tantas cosas que no me acuerdo qué Ramón Díaz en mi caso me han baremado erróneamente a mi favor aunque no afecta al baremo final porque ya tenía el máximo del apartado por tanto mi pregunta es doble ah, debo reclamar si es a tu favor desde luego no Ramón Díaz B ¿cómo puedo saber que a otra gente no le han baremado a favor? pues eso es algo que no podemos saber es decir para eso deberíamos tener los documentos o los méritos que han alegado otras personas y poder hacer nosotros la baremación José Carlos una duda yo tengo muchos créditos hechos ah, espera yo me lo había dicho puntos de cursos lo he comentado ya antes Neus Juan Torro la experiencia profesional hasta el 21 de diciembre sí, hasta el último día de presentación de solicitud Lola Vas si hice diplomatura de educación social y entré gracias a ella y después hice la licenciatura de pedagogía ¿puedes sumar ese punto? depende de a lo que te presentes si te presentas a una especialidad de sectores singulares o de maestros sí si te presentas bueno, de maestros no porque es educación social si te presentas a una especialidad de sectores singulares sí si te presentas a una especialidad de secundaria en principio no Alejandra Pacheco si he puesto la región de Murcia en segunda opción y aquí no me llega nota y allí sí luego como emparejan si aquí no te llega y allí sí pues te la darán allí Noelia Carbó Mestre hola Noelia hola vas a saber la definitiva de así no habrás de hacer la habrás de hacer el top en el sin 10 a que publiquen la lista provisional de seleccionados así ¿vale? sin 10 que publiquen la lista seleccionados así y enhorabuena percierte Sergio Blasco Enrique nos ha pasado mucho se acaba de decir que tenemos que hacerlo desde uno no entiendo por qué poner título de segundo ciclo no sé a qué os referís porque ya me he perdido Alejandro Gerre perdona la asistencia porque es súper importante para mí para acceder a Mates PS los años trabajados del profesor técnico deben estar a 0.35 me han contado 0.125 vamos a ver si tú te presentas a matemáticas ¿vale? y los servicios que tiene son en una especialidad que antes era de PT pero ahora es de PS el criterio que nos han dicho que van a seguir es que lo van a contar mismo cuerpo misma especialidad por tanto van a puntuar 0.35 ¿vale? eso es lo que nos dijeron no eso es lo que nos dijeron el otro día que no es lo que nos dijeron en la reunión del 22 de marzo porque en la reunión del 22 de marzo nos seguían diciendo que iban al 1.3 pero en la del otro día el otro día nos dijeron que parece ser que como en otras comunidades iban a hacerlo así para no generar agravios y que evidentemente ya os digo yo que va a haber y va a haber problema para no generar esas desigualdades entre aspirantes de unas comunidades y de otras se iba a contar si era de la misma especialidad 1.1 pero si era de otra especialidad y esa especialidad era de las que había pasado a secundaria 1.2 perdona sí en el 1.2 con 0.35 por tanto reclama Agustín Gilbenaz funciona la capacitación inglés porque no puntúa pues porque no está en el baremo no está en el baremo en su día no se incluyó y no puntúa Andrea Gandía si de momento tendría plaza en primaria pero me he quedado cerca de especialidades secundarias y tras las renuncias también me dan la de secundaria después hay otro periodo para elegir ahí hay que hacer un alto en el camino no sabemos no sabemos lo que pasa cuando se obtiene especialidades por dos cuerpos distintos porque por dos cuerpos distintos es decir no hay ningún problema en que una persona sea funcionaria de carrera de dos cuerpos diferentes ¿vale? de hecho pasa por ejemplo entre las personas que acceden por acceso a cuerpo superior de PT de maestros a secundaria o de FP a secundaria o incluso a la inspección educativa tú quedas en excedencia en el cuerpo de origen y pasas a ocupar la plaza en el cuerpo en el otro cuerpo y luego puedes cambiar cuando quieras ¿vale? entonces como aquí habrá que determinar ahí que hay que hacer porque aquí no hay toma en un cuerpo no habrá toma de posesión entonces eso no está claro todavía ¿vale? eso no está claro todavía habrá que esperar lo que está claro son las especialidades del mismo cuerpo ahí está claro que no se puede ser funcionaria de carrera de los especialidades del mismo cuerpo imposible o sea no se puede ser sí se puede ser pero no te pueden nombrar funcionario de carrera por dos especialidades la única manera de tener otra especialidad es a través del sistema de adquisición de nuevas especialidades ahí sí que puedes tener dos o quinientas especialidades del mismo cuerpo no hay ningún problema ¿vale? pero a través de ese sistema a través de este sistema de concurso de méritos no entonces tendrán que decirnos qué ocurre cuando son personas que se han presentado a dos cuerpos diferentes y han resultado seleccionadas en esos dos cuerpos ¿vale? pero estamos lejos de ahí todavía esperemos un poquito Frank Gorriz ¿cuándo están previstas las listas del ministerio? no tenemos información Encarna Pérez tengo grado superior de conservatorio plan del 66 otro del mismo plan que participan no lo tienen no me lo han puntuado como título superior de conservatorio como dice la convocatoria pues reclámalo José Carlos una duda ¿otros créditos? yo tengo muchos créditos hechos en la Universidad Católica ya lo he contestado San Fermín o Jan Fermín a ver a ver que se me han perdido ¿algué un certificado de valenciano de la Junta en el apartado 242 amparándome las equivalencias previstas en la orden y no se ha baremado ¿es factible reclamar? sí pero no te lo van a contar el 242 son exclusivamente enseñanzas de régimen especial ¿vale? escuelas sociales de idiomas por tanto con independencia de equivalencia del nivel no es una no es un título de la escuela oficial de idiomas por tanto no te lo van a dar más Mónica Cosco ya no me han puntuado nada de trabajo como maestra en una escuela infantil municipal en concreto no era de educadora sino maestra pues debe reclamarlo diversidad funcional ¿el 245 como puntúa? ahora mismo no recuerdo ni el 245 cuál es intentar intentar afinarme un poco las preguntas por favor porque no tengo aquí en fin la cabeza da para lo que da aquí les palas ¿estudiarías si estás el 19 de 24 plazas como un enfermo? como un enfermo sé que de Cataluña no me pasan de otras comunidades no creo que vengan por el tema del valenciano yo estudiaría hasta que salga el listado definitivo Mauro M y luego si no si no te hace falta pues mira eso que eso que te encuentras te evitas pasar por la oposición que también es un trance malo Mauro M en el cuerpo de profesores técnicos a extinguir la experiencia en secundaria ¿cuenta en el mismo cuerpo o distinto? debería contar en el mismo cuerpo en el 1-2 4 según soy de religión llevo 20 años trabajando y de experiencia laboral dando clase en primaria y en infantil me han contado 1,5 he optado a audición en lenguaje y a primaria la que la experiencia en primaria te debería contar en 1-2 José Francisco Hernández otras comunidades para acceder a la comunidad valenciana se han verificado el título de idioma autóctono en todas y además ahí son muy estrictos porque eso lo verifica la Dirección General de Política Lingüística y eso está verificadísimo que los que no tienen el requisito valenciano no pueden participar ¿podrías explicar el tema de plazas que los aspirantes renuncian pasan al siguiente de la lista a espera o se pierde? me refiero a una adjudicación provisional y definitiva cuando salga sí adjudicación provisional si a una persona en la adjudicación provisional se puede renunciar se puede renunciar se puede se puede renunciar porque hayas obtenido plaza en Cataluña o en Canarias o en Galicia por ejemplo y dices oye yo me quiero ir a Cataluña ¿vale? pues perfecto renuncias aquí y ya está se renuncia porque se elige si has sido seleccionado más de una especialidad eliges otra especialidad distinta y también se libera esa plaza esa plaza digamos que iría al siguiente de la lista pero cuando se publican las definitivas si hay alguna persona que no renuncia aquí y ha salido seleccionada en Cataluña y toma posesión en Cataluña esa plaza de aquí se pierde bueno no es que se pierda sino que ya no se adjudica al siguiente de la lista aquí no hay suplentes ¿vale? aquí las listas definitivas son inamovibles ¿vale? por tanto ya no hay nada más después de la lista definitiva ya no hay ninguna esperanza de que nos vuelva a llamar Luis de la Fuente ni Rubén Baraja ni nadie para la lista de convocados ya no hay ninguna esperanza José Carlos a ver en la medida de lo posible intentad no repetir las preguntas no sé de qué manera lo hacéis ni con qué finalidad pero ya las he contestado y al final lo único que hace es ralentizar Aurora en las listas aparece que hemos hecho la petición a través de la web de consellería a los que hemos puesto a la comunidad valenciana como número uno independiente de la web desde la cual la hayamos hecho los que habéis participado los que habéis pedido como primera opción comunidad valenciana solo podéis haberlo hecho a través de la comunidad valenciana entiendo que no podéis haberlo hecho a través de otra comunidad autónoma Susana Ferri si en este listado salen todos los que han pedido de primera opción comunidad valenciana ¿quién más puede haber pedido comunidad valenciana en primera opción excepto en el proceso de Cataluña? es decir los que participan es decir nadie puede haber pedido comunidad valenciana como primera opción que no aparezca en este listado ¿vale? nadie porque los de Cataluña como esa parte o los de Canarias o los de Galicia ellos han tenido que participar aquí también ¿vale? luego si no aparecen en este listado es que no han pedido comunidad valenciana en primera opción Rosana Ferri porque el líquido lingüístico sí emoción en acción entrenamiento para la vida a mí no me han contado el posgrado no me han contado el posgrado ¿puede ser porque necesite estar compulsado? no en principio el posgrado es que el posgrado no es un máster si pretendes que te lo cuenten en el apartado de formación permanente si es un posgrado no es un máster y probablemente sea por eso porque no lo te lo han contado en ese apartado Tony Sotos ¿qué va a pasar con las personas que no han obtenido plaza? ¿vamos a seguir trabajando igual con el mismo puesto en la bolsa? sí el mismo puesto en la bolsa vais a tener lo de seguir trabajando igual depende ¿vale? depende ¿por qué? pues porque si hay muchas personas de las que han obtenido plaza que iban por detrás esas personas van a pedir por delante ahora por lo tanto pues depende la bolsa no se va a mover la bolsa no se va a mover otra cosa es la opción de trabajar una certificación de entrenador superior de acción de gimnasia de Murcia no se ha valorado ¿por qué? a ver pues no lo sé no lo sé no sé si ese título es de los que tiene reconocido el nivel 3 para ser valorado como un título de formación profesional es entrenador de gimnasia ¿vale? porque sé que el de baloncesto sí que es y el de karate yo creo que también o el de fútbol pero hay otros que no no miento el de karate no es por ejemplo el baloncesto seguro que sí karate seguro que no y el de gimnasia ya no lo sé entonces es posible que sea por eso Paula Ramiro ¿haber aprobado un proceso selectivo en el mismo cuerpo en otra comunidad cuenta si es de la misma especialidad si no no y de la misma especialidad y a partir de 2012 en conservatorio superior a quien le han contado el máster no le han contado al profesional de título y a quien le han contado al profesional no le han contado el máster en otras comunidades autónomas sí han contado profes reclamadlo ahí ya os digo que en el tema de los conservatorios está el tema del plan del 66 pero en cualquier caso reclamadlo Cristina en convocatoria el expediente académico ponía escala 0401 en mi expediente pone rango 04 y rango 010 me han contado escala 04 ¿tengo argumentos para reclamar? sí porque tiene que ser de la manera más beneficiosa si el 010 es más beneficioso reclámalo porque te lo tienen que contar en el rango 010 con José Carlos no entiendo cómo va el chat son las 11.37 porque no hago más que escribir y las dudas de la gente que no leo no lo sé Judith buenos días me han contado a ver buenos días me han contado 0,5 del expediente cuando debería ser un 1 por otro lado no me han contado la segunda carrera con un punto ¿cómo reclamas esto? pues reclamas las dos cosas en los apartados correspondientes si subes tanto el expediente como la segunda titulación María SR si considero que alguna parte del baremo está redactado del baremo ambiguo a poder reclamarlo por supuesto Pedro Sempere te ha saltado mi pregunta por volver a hacer por favor Mauro M si estoy en varias especialidades dentro de la nota de corte tengo que elegir especialidad ahora no ahora no hay que elegir nada ahora no hay que elegir nada hasta que no se publique el listado provisional de seleccionados Pedro Sempere gracias de nada José Carlos otros créditos tengo muchos créditos vamos a ver José Carlos es que ya me has hecho esa pregunta ha aparecido mil veces si reúnen los requisitos puede ser que te los cuenten como otros cursos vale esos créditos en principio si son créditos y son pones que son aparte de la carrera pues te lo podrían valorar en otro apartado en el apartado de formación permanente vale pero ya te digo que reclámalo Antonio el C1 de Cambridge vale no me lo han contado en el 2.5 ahora mismo no recuerdo si el C1 de Cambridge está en Acles si está en Acles si en el 2.5 Alejandro curso no inferior a 10 créditos será es curso no inferior a 100 créditos no a 10 créditos vale en el automaremos no curso inferior a 100 créditos no a 10 créditos Pere Carrascal no me han puntuado el expediente soy de música en el conservatorio me certificaron que no se podía sacar la media por el plan de estudios pues reclama que te lo cuenten Cristina buenos días me podría decir si el baremo definitivo va a ser el nacional o van a salir uno en cada comunidad incluyendo a todos los participantes yo creo que sacarán aquí un baremo definitivo con independencia el nacional será el listado de aspirantes seleccionados no baremo lo saca cada comunidad autónoma Juan Rodríguez si sales elegido en Cataluña y todavía no han salido los aspirantes seleccionados en Valencia ¿cómo se tiene estipulado ¿cómo se tiene estipulado para hacer renuncias si hay plazo para seleccionar y si hay plazo para seleccionar una u otra? ya lo he explicado antes en los cinco días siguientes a la publicación del listado de aspirantes seleccionados del listado provisional de seleccionados en Valencia Victoria Pico si el máster oficial aparece como título extinguido en el RUB por ser del 2005 ¿es válido? es que máster oficial desde el 2005 no eran másteres no eran másteres de Bolonia los másteres no eran títulos oficiales ¿vale? por eso es posible que no te lo hayan contado no debería ser válido entiendo pero tú reclámalo Javier Martínez parece que los méritos en el apartado 1.4 de los centros no públicos no se han contado mucha gente por favor podéis hacer una consulta para realizar la reclamación de forma adecuada sí nosotros hacemos la consulta en el sentido de qué es lo que ha ocurrido y por qué hay tantas tantas reclamaciones en ese aspecto ¿vale? pero la reclamación la debéis hacer a título individual vosotros alegando los documentos aportando los documentos que queráis alegar como prueba y no debéis demoraros mucho con independencia de que nosotros los problemas que vemos que están surgiendo de conservatorios en el apartado 1.4 etc. los hagamos los pongamos de manifiesto a la dirección general de personal para ver el criterio que se ha seguido Ana María ¿ha baremado el mismo tribunal cada especial en un cuerpo? no ¿ha baremado una comisión de baremación? está ya puesto hay un tribunal único por cada cuerpo un tribunal V1 único por cada cuerpo pero la baremación la ha llevado a cabo la comisión de baremación que solo venía en la convocatoria Encarna Pérez ¿sin poner la nota media de la certificación del expediente subsanable aportando la media hora? si no venía la nota media te la deberían haber calculado ellos Ángeles Mañe ¿dónde podemos consultar la nota de corte? nota de corte no hay publicada no hay publicada nota de corte hay gente que ha ido haciendo sus calculitos y ha visto más o menos en qué posición estaba pero no hay una nota de corte oficial porque no puede haberla ahora Juguetilandia Buenos días ¿el diploma de especialización en cultura, lectura y literatura para niños y jóvenes de la Universidad de Valencia cuenta en alguna oposición sí que ha contado diploma de especialización con ese título de diploma de especialización a mí me da que no pero reclámalo no obstante Isabel Oltra tengo una hoja de servicios antigua de Baleares donde sí figura la especialidad además cuando hice el reconocimiento de trienios y sexenios para aportar la documentación que especificaba especialidad pues vuelve a aportar eso Jessica Galán Buenos días me he conectado hace poco y no sé si se ha dicho ¿cómo se reclama? entráis en el concurso entráis en vuestra especialidad listado de admitidos y excluidos y abajo pone plazo de reclamar y un poquito más abajo tenéis donde donde está el enlace Teresa Ferré una pregunta ¿con cualquier licenciatura se capacita cualquier especialidad o existe como las bolsas una titulación adherida a cada especialidad? no para secundaria escuela oficial de idiomas profesores de taller y profesor especialista en sectores singulares cualquier especialidad te capacita cualquier licenciatura te capacita te permite acceder a cualquier especialidad Raquel Romero ok del Actis lo escuché mil gracias de nada José Carlos una duda otros créditos ya lo he explicado ya lo he resuelto ya no sé dónde me he perdido la nota de corte vale este buenos días Isabel Oltra Jessica Galvis vale Teresa Ferré uy espera es que este es el problema del chat este a ver pero siempre en Cataluña el C1 de Cambridge vale ya lo he contado a ver si así a ver si puedo bajar así mejor Isabel Oltra ya me hemos contestado Teresa Ferré José Carlos María José González podría decir cuál es la nota de corte de ecuación infantil no la sé la desconozco Cristina Martín buenos días ¿qué certificado de Aptis es válido para los méritos Aptis Sol General Teachers o Advanced no lo sé entrad entrad en Acles y ahí tenéis la tabla Carmen Albiñana si tienes plaza en Cataluña y que posterioridad consigues en el concurso nacional se entiende que te quedas en la de Cataluña no podrás elegir tendrás cinco días para elegir desde la publicación del listado provisional de seleccionados he intercedido a través del grado de A de curso de adaptación y me han rechazado el certificado de notas debería haber presentado el certificado de todas las notas de diplomatura también sí de toda la diplomatura correcto Rosa Fernández no me han baremado en la parte de 1.4 lo que he trabajado en la Universidad Popular que es de la administración local de ayuntamiento siendo la misma asignatura que imparto en las escuelas de arte pues reclámalo por reclámalo también y no me han rechazado I Gracias por ver el video.